hola pues ha llegado el momento de empezar el reto ya me voy a medir aquí traigo la cinta ya todo méxico se va a enterar cuánto es lo que peso y cuánto mido pero bueno este no nos vamos a echar para atrás vamos a intentarlo vamos a lograr lo más que se pueda y vamos a echarle ganas las personas que se van a unir pues esperemos que también lo logren y bueno ya van a conocer mis medidas y bueno me voy a medir primero pues de la cintura donde un día hubo cintura o donde está la cintura pero vamos este vamos a encontrarla bueno pues a ver me voy a para mí la cintura va a ser midiendo donde está el ombligo entonces ahí yo voy a tomar mi medida no voy a asumir la panza así lo que den y de cintura y 99 cintura 99 a ver de de pecho más bien dicho de espalda de espalda que es la que tengo ancha la espalda son 113 113 de espalda vamos a ponerle pecho 113 de cadera y de cadera y de cadera ay que poquita que no tengo pompas de cadera de cadera 114 cadera 111 pierna esta es mi pierna derecha no, pierna izquierda pierna izquierda 48 pierna izquierda 48 pierna derecha 47 pierna derecha 47 brazo derecho brazo derecho con todo y el ala donde está mi blusa 30 brazo derecho 30 brazo izquierdo 32 brazo izquierdo 32 y a ver yo no sabía pero Delia se Delia Río se midió el cuello entonces me lo voy a medir a ver que tal a ver vamos a ver vamos a ver si así 39 cuello 39 y bueno esto es en cuanto a las medidas ahora vamos a ver cuánto peso que pena pero bueno no importa vamos a motivarnos que todo esto nos nos ayude a motivarnos a ver que ahí viene la la dura realidad ay peso mucho 72.8 72 kilos con 800 gramos ahora vamos a ver si se ve 72 ahora déjame voltear la cámara porque ni se ve aquí está ay no 73 voy aquí es no cambió 73 acabo de comer pero bueno aquí está 73 73 100 y bueno pues también se va a unir a este reto mi mamá también le voy a tomar medidas y también la vamos a pesar a ver que tal no son competencias pero si nos vamos a echar muchos ánimos entre todos y todas los que entre todos y todas las que gusten así es que aquí está la cinta y ya viene el momento de la verdad a ver les presento a mi mami a ver primero pecho a ver pecho el pecho tiene 112 112 pecho 112 cintura esta cintura de avispán vamos a tomar la medida del ombligo 102 102 de la cintura cadera cadera 111 cadera 111 pierna pierna derecha pierna derecha 50 pierna izquierda 56 56 pierna izquierda brazo brazo derecho brazo derecho brazo derecho brazo derecho izquierda izquierda 36 36 36 36 el cuello no a ver el cuello así como nos enseñó nuestra amiguita delia 38 38 te pego cuello 38 y bueno pues ya quedamos ya estamos con las medidas entonces nosotros nos vamos a medir cada 8 días y pesarnos no nos vamos a a pesar hasta en 42 días y vamos a ver al final cuánto bajamos a ver si bajamos de peso y cuántas este cuántos centímetros bajamos también bueno pues entonces les estaré compartiendo mis menús ah me faltó un peso les vea el peso de mi mamá bueno pues a ver vamos a ver cuánto pesa mi mami a ver ya ahí está pesa 75.9 75.900 bueno pues entonces ya quedó así las medidas mías y de mi mamá entonces espero y ustedes también se animen se midan y nos compartan al final a ver cuánto están bajando vamos a recordar que lo principal hay que hacerlo por salud a mí en lo personal ya me dolean un poquito las rodillas ya cuando camino pues me sofoco entonces principalmente hay que hacerlo por salud y si bajamos pues muchas tallas que mejor pero bueno entonces nos estamos viendo en la próxima estén pendientes a ver cómo va nuestro proceso muchas gracias y nos vemos en el siguiente momento bye